¡Ay, arriba de aquel cerro, qué hubo en cojo de su muleta! María Juliana, Juliana Julieta, el mo' no sabe que en palo treba. ¡Ay, arriba de aquel cerro, qué hubo en cojo de su muleta! María Juliana, Juliana Julieta, el mo' no sabe que en palo treba. ¡Al llora, llora, míos hogos de llora a julicar! ¡Al llora, 일ora, mi hogos de llora a julicar! que fueron por ella. Me puse a correr la línea como la corrió Mosquera, que es la mamá, que es la hija, que es la ñaca y la cocinera. Me puse a correr la línea como la corrió Mosquera, que es la mamá, que es la ñaca y la cocinera. Hay llorar, hay llorar, hay llorar mis penas, hay llorar mis ojos, que lloran por ella. Hay llorar, hay llorar, hay llorar mis penas, hay llorar mis ojos. ¡Aplausos! 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 ¿Dónde vas, paciente? ¿Dónde vas? La luz se acuesta, boca arriba, incluso se muerda a mí. No morada escribe, morinita dormite, con la luna y con el pachurí de la lluvia. Y yo que a mí, la marimba, yo como el tránsito con aquel tibongo. Morinita dormite, en mi regazo, como duerme la cama, saque el tongo. Como duerme la cama, como duerme la cama, saque el tongo. Pareces un chutele con tu sueño, donde la hormiga, la chudita vive. Ya la luna se vuelve, lo dije ahora, que la noche me vuelve, que la noche me vuelve, que la noche me vuelve, que la noche me vuelve. Te busque alegre, la marimba, tocando el punto con aquel tibongo. Morinita dormite, en mi regazo, como duerme la cama, saque el tongo. Como duerme la cama, saque el tongo. A veces un chutele con mi suelo, donde la hormiga, la chudita vive. A veces un chutele con tu sueño, donde la noche me vuelve, que la noche me vuelve, que la noche me vuelve, que la noche me vuelve. A veces una noche me vuelve, que la noche me vuelve. ¡Gracias! Gracias.